¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Marija Sinqui y esto va a ser un vlog de random, super random de mil cosas que han pasado. Así que comencemos. Primero que nada los voy a poner de este lado porque tengo mi ordenador, cosa que voy a estar trabajando un poco y hablando con ustedes. Pero hace mil, mil, mil que no filmo y no tenía ganas de filmar, la verdad. No por nada especial, o sea, no es porque estuve deprimida ni... No sé, no tenía ganas de filmar, la verdad. Piña, plátano y naranja. Riqui, riqui. Bueno, como les decía hace... O sea, literal que no filmo desde mi cumpleaños. Un mes, casi un mes. Sí, hice las compresiones el día de mi cumpleaños que se las voy a dejar acá. La verdad que me la pasé increíble, van a estar pasando estas imágenes. Me la pasé súper lindo, vinieron mis amigos de Madrid, como que la verdad que me encantó. Hicimos como, nada, espectacular, pero estuvo súper lindo. Me llevaron globos, me adornaron ahí el lugar donde festeciamos el cumple y me hicieron una torta espectacular que estarán viendo a continuación. Chicas, por el cumpleaños tan lindo que me hicieron. Por lo mismo. Fui a un par de entrevistas de trabajo más y empecé a hacer fotos para una agencia. Estoy contenta, empecé hace poquito. Mismo ahora tengo que seguir trabajando para esa agencia. De fotos de distintos eventos nocturnos por lo general. O, no sé, el otro día me tocaba hacer fotos de una entrega de primos de un club de fútbol. Así que, nada, no sé, me divierte, me parece que está bueno. Bueno, nos vemos en un rato cuando tengan un poco más de información para compartirles. ¿Alguien se acuerda de esto? En Argentina los vendían con un chupachup, con un chupetín. Entonces vos como que no lo tienes que agarrar con la mano. Me mata. Tengo cinco años en este momento. Me encanta el rubito. Bueno, nada. Solo esto para mostrarles. Esta boluda es que compré en Taller. Porque en realidad, no es un todo moda en Argentina. Es como, como cosas tipo para la casa y chucherías y boludeces. No sé, y todo lindo. O sea, es como que me encanta. Ese y Ale Hop, o sea, me encantan. Y muero por trabajar en alguno de esos. Y no para de mandar correquilums. Así que algún día me llamarán. Pero nada, fui y me compré esto, que es un timbre para bici. Me van a decir por qué te compraste un timbre para bici. Porque no lo desconté, gente. Nada, pasé una nueva era. Dejé el patinete. El patinete me dejó a mí. Me robaron. Hace casi un mes y unos días antes de mi cumple. Me robaron el patinete. Cosa que me dolió en el alma. Porque éramos ahí como inseparables. Pero se ve que no. Que no éramos inseparables. Y bueno, nada. Como quise el duelo. Solté, lo dejé ser. Ahora andará por las calles de Valencia. Quién sabe por dónde. Espero que esté bien. Y decidí que había una bici acá. Totalmente desarmada. Y dije, yo voy a gastar lo mínimo y lo indispensable. Pero necesito un vehículo. Así que nada, agarré la bici y la llevé a que la compusieran. Que la arreglaran, que la dejaran potable para andar por la vía pública. Así que nada, me acaban de escribir un mensajito. Está lista. Así que la vamos a ir a buscar. Y nada, todo esto para decirles que en taller me compré esto. Lo más importante es que compré esto. Gente, no saben el calorete que está haciendo aquí en la ciudad. Por suerte, nada, como que hay viento y a la sombra, zafás un poquito más. Pero lo estoy dando todo en este momento. Es tipo el calor de Buenos Aires. O sea, como que me había olvidado un toque. Así que Madrid estaba que explotaba de calor. Que llegaran a 40 grados. Pero al ser seco... No sé, yo siento que la pasa mejor con la sequitud que con la humedad, básicamente. Debería estar aquí el lugar. Si mal no recuerdo... No lo estoy viendo porque... Ah, no, está acá a la vuelta. Me confundí, creo que me confundí. Tu destino está a la derecha. Mi destino está a la derecha. O sea que... Plim, 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 plim. Aquí. Ah, es aquí. Ay, chicos, creo que es esa. Esa es mi bici. Bueno, nada, ahora lo voy a decir al tipo. Y... Ay, nada, miren qué linda. Amorosa. No, gente, yo estoy con mi bici nueva. Es divina. Quiero que la aprecien. Lo que es. Me gusta porque no pesa. O sea, está buena porque es livianita. Y es bastante simple. O sea, tiene cambios, pero a mí me la sudan. Y me cambiaron las rueditas que estaban medias mal. El sillín ya lo tenía. Y después acá los... ¿Cómo se llama? Los frenos. Que estaban hechos mierda. Y me pusieron esto también nuevo. Así que súper guay. Y nada, me aproveché también y me compré tipo un candado bueno. Porque no tengo ganas de que me la roben. Igualmente, no creo que me la roben. O sea, tampoco es una bici último modelo. Pero bueno. Me encantaría hacerle unas tomas de mí andando. Pero esto no va a suceder porque... Me voy a ir a la mierda, básicamente. Así que bueno, me voy para casa. Estoy en el mismo lugar donde empecé este video. Pero, o sea, hice cosas. ¿Vieron que hice cosas? Pero digo, nada. Tengo que terminar de editar cosas. Por ahí empezar a editar este video. Ah, tengo de fondo los videos de Juli Sparkin y, bueno, Caro, que es Lina Scorpio. Que también tiene sus canales de YouTube. Que no creo que vean este video nunca. Pero, nada. Me encantan sus videos. Y, ¿qué más? Básicamente es para despedirme. O sea, este fue el anti-video. Pero, que me olvidé cómo bloguear, básicamente. A ver si me pongo las pilas y genero contenido. Porque me encanta y no lo estoy haciendo. Pero, por nada en especial. Pero bueno, no quiero dejar de despedirme de ustedes. Agradecerles el apoyo por estar siempre del otro lado. Por suscribirse al canal, que no cuesta nada. Le das el botoncito acá abajo. Botoncito rojo. Le das la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Porque, como no subo cada... No subo todas las semanas, digamos. Entonces, está bueno que te avise la campanita. Y que, mis amigas, si te gusta este video, me regales un like. Me dejes un comentario de amor, que me hace mucha ilusión. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Un beso enorme. Chao. Bye. Bolu, no tenés acá el gran... No tenés gran angular. No se podía hacer zoom y nada de eso. Sí, zoom, sí. No, no quiero zoom. Quiero lo opuesto. Sí, sacá el dedo de ahí. Ah, vale. Está la cámara ahí. No, no, no. ¿Así o así? Así creo que es mejor. Así creo que es mejor. Va de vuelta. Gracias, chicas. Qué lindo. Mirá la producción. Todo lo que me hicieron. Los globos que me trajeron. Esto es una poronga. Está muy de cerca. Maldita, pará. O sea, no entran los globos en el plano. Te estoy tomando. Vamos de vuelta, sorprendida. ¡Eh! No puedo retirar. No puedo retirar. Después lo... No puedo. O los globos o tu cara. A ver, esto... No, está bien así. No, está bien así. Cuidado si para atrás. ¿Qué hace? Está al revés, está al revés. Está al revés. Está al revés. Digo, no. Digo, si los números están al revés. ¿Estás contenta? La octava vez ya. No, es que no entras todo en el mismo plano. La cara y el globo. Ah, porque vos estás más de lejos. Hay que ver en cerca. Ahí entro. Dale. Mirá, mirá, mirá. Dale, dale, dale. Gracias, chicas, por el cumpleaños tan organizado. Los globos. La torta que me trajeron de mi casa. El alfajor que es... No lo pierdas esta noche. No, no, no. Bueno, después mirá todo el video juntos. Y vas a flipar.